Bueno, estamos de regreso en Pulso al Aire. Gracias por seguir con nosotros. Como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas en esta linda, muy linda mañana. Por cierto, ya de miércoles 3 de abril y como lo habíamos pactado, tenemos una charla, tenemos una entrevista con el hoy rector de la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma, el doctor Alejandro Cermeño, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco la generosidad de su tiempo por estar con nosotros. Al contrario, Pablo. Bienvenido, rector. Yo sí espero que usted esté teniendo una linda mañana de miércoles, porque aquel señor no, pero sobre todo poner sobre la mesa que la Universidad Autónoma y sobre todo el doctor Alejandro Cermeño comienza una nueva era al frente de esta máxima casa de estudios, se da la reelección, las cosas salen como querían y en este momento hay que ver hacia adelante. Sí, yo creo que en este momento hay que ver hacia adelante y estoy contigo de acuerdo que es una, para mí, muy linda mañana iniciar con ustedes una plática, es un muy buen día para todos y me encanta estar con ustedes y con el público de todos ustedes. Y sí, ahora yo se los dije en el momento que el honorable consejo me hizo el favor de permitirme la voz. Ya, se acabó, la elección terminó, hay que ver hacia adelante y hacia adelante. Quiere decir que la universidad tuvo a bien confiarme otros cuatro años, me siento muy honrado, muy orgulloso de eso, pero a la vez me depositó una gran responsabilidad que asumo con todo respeto y que esa elección nos deja una gran enseñanza. Primero, hay otras voces que hay que saber escuchar y hay que saber integrar a un plan de desarrollo en el que el objetivo número uno se llama Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Debemos dejar a un lado cualquier cosa personal y pensar en una institución que queremos a un mediano y largo plazo. Yo se los decía a los consejeros cuando platicaba con ellos, no hay que pensar en una institución para el año que entra. ¿Qué vamos a hacer en el año que entra? No, no, hay que pensar en una institución a largo plazo, que cuando nuestros nietos estén en esta universidad, los hijos de ustedes estén en esa universidad, estén en una universidad que sea digna de tener un buen nivel educativo y que tenga una calidad suficiente para permitir el desarrollo de la juventud. Hay puntos importantes. Hace algunas semanas que platicábamos contigo, hay proyectos que sí tienes que consolidar antes de que termine este nuevo periodo para ti. Uno de esos proyectos que me llamó mucho la atención, hablabas de la zona huasteca y de una casa para estudiantes, que lamentablemente en México no las vemos mucho y que San Luis Potosí podría trazar este camino. ¿En cuánto tiempo crees que se pueda lograr consolidar este proyecto? Bueno, yo tengo una cita pactada ya con la Secretaría de Educación Pública Federal, que seguramente se puede dar el mes de mayo, junio o más tardar, en donde el proyecto ya será presentado para que ellos lo integren a su plan de desarrollo para el año que entra. La idea es que podamos, la zona Huasteca Sur, Tamazuinchal específicamente, necesita dos áreas importantes. Un crecimiento de infraestructura, puesto que ya está rebasado. Es un área de la universidad que ha recibido mucho más estudiantes de los que se tenían contemplados. Creció mucho más rápido. Entonces, necesitamos incrementar la infraestructura primero y ahí mismo el espacio existe, el terreno existe y ya para eso. Ahí mismo hacer la casa del estudiante de pueblos originarios. Este proyecto no va a estar listo el año que entra, pero sí iniciado el año que entra. La idea es que podamos iniciarlo y es factible que en un par de años podamos estarlo terminando. Si las condiciones se dan y el apoyo federal se da. En este sentido, ¿cómo lidiar con algo que ya tienes esta experiencia? El desdén, me parece, desde los gobiernos, especialmente desde el gobierno federal para las universidades públicas. ¿Cómo lidiar y subsanar esta falta de presupuesto que es real y que se ha venido recortando de alguna manera? Sí, yo nada más para que tengan un parámetro, lo platicaba hace unos días. Hay un fondo que se llama FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples. Y cuando platico con rectores anteriores me decían, no, el Bicentenario se hizo con tres FAM. Cada FAM era de 200, 250 millones de pesos. El FAM de este año son 12 millones de pesos. En esa proporción estamos. O sea, andamos pobres. ¿Cómo se subsana este asunto? Susana, bueno, yo, precisamente la ida a la Secretaría de Educación Pública Federal es para eso, para que ellos se integren. Tocar puertas. Tocar puertas. Tocar puertas y el segundo paso después de la Secretaría de Educación Pública Federal es que el tan llevado y traído solicitud de autonomía financiera nos permita tener ciertos ingresos extras que permitan ir haciendo estos planes y programas de estudio. La famosa y traída autonomía financiera no quiere decir que te avienten el montón de dinero. No. Hay que hacer proyectos y planes para que esto se vaya llevando a cabo. Y yo, como se los he dicho a las autoridades, la autonomía universitaria se tiene que conservar. Sin embargo, no tiene por qué no se trabajarse de la mano de los gobiernos, en este caso estatal, incluso municipales, cuando así se dé, porque tenemos contemplado en esa casa del estudiante de pueblos originarios, tenemos contemplado que tiene que haber aportaciones de los alcaldes de esas regiones. De donde vengan esos estudiantes de esas comunidades, ese municipio tiene que aportar. Con el corazón en la mano, ves voluntad de los gobiernos, los municipales, el estatal particularmente, que tienes, entiendo, por necesidad cercanía con ellos. Sí, sí. Yo te diría que hay una situación, este año específicamente, en donde hoy los alcaldes a donde vayas están o en reelección o despidiéndose. O sea, están ocupados. Muy ocupados. Y la universidad no es su primera opción. No es ahorita ninguna opción. Vamos a decir, hoy no es ninguna opción. Y si me dices a nivel federal, yo te digo que tenemos cinco años y medio donde la educación no es opción. Y salud tampoco, pero ese es otro tema. Yo te diría que la labor que tengo yo considerada es que en unas pocas semanas más tendremos resuelto quiénes son nuestros diputados y diputadas que van a estar en esta legislatura, que van a estar en este congreso. Y ahí, yo ya platicé con el Honorable Consejo Directivo Universitario, ahí vamos a ir como consejo, todos como Consejo Directivo Universitario, hacer un planteamiento ante los señores diputadas y diputados que queden electos para lo que va a ser la 64ta legislatura y decirles, a ver, este es el proyecto de la universidad. No es para mañana, claro, ¿eh? No estoy esperando. Sí, claro, claro. No, es un proyecto que a lo mejor va a llevar tres, cuatro, cinco años, pero que hay que empezar. Yo se los digo, es como la necesidad de una presa. Bueno, si no pongo la primera piedra hoy, probablemente nunca esté la presa. Pero si la pongo hoy, quizá dentro de diez años esté la presa. ¿Ya no me va a tocar a mí inaugurarla? Sí, seguramente no, pero te queda la satisfacción de que hiciste el primer paso. Y eso es lo que queremos hacer como Consejo Directivo Universitario, dar el primer paso para buscar esa autonomía financiera. Si hay un poco, poco de voluntad política de los señores diputados y la voluntad política del señor gobernador, que ya lo dijo públicamente hace algunos meses, que él estaría de acuerdo que la universidad obtuviera esa autonomía financiera, pues yo creo que esto se puede lograr en los próximos años. Con esto podemos crecer, que esa es una de las cosas que se nos ha echado en cara. Oye, la universidad está estática. No, no está estática, está sobreviviendo. Nada más sobreviviendo. O sea, respira. Respira. Y punto. Hasta ahí. No tenemos capacidad de crecer. Una cosa, rector. Si las condiciones en este sentido no cambian, es decir, el apoyo, la aportación económica, el incremento en el presupuesto, ¿qué esperamos? ¿Más de lo mismo? No, yo espero sinceramente que cambie. Te voy a decir por qué. Esta situación que se está viviendo en San Luis Potosí no es en el único lugar. Sí, claro. La educación en el país no ha sido favorecida en este sexenio. Entonces, si esto no cambia, un segundo sexenio sin apoyo a la educación va a dar un atraso al país terrible. Ya hoy, comparado con otros países, tenemos un atraso terrible. Entonces, digo, ustedes, yo se los voy a explicar a ustedes, lo saben mil veces mejor que yo. La prueba PISA, estuvimos en el lugar 35 de 37 países. Vietnam está en el país 12. Sí. En el lugar 12, perdón. Entonces, tú dices, oye, espérame, Vietnam hace 40 años estaba en una pobreza extrema. ¿Qué pasó? Bueno, hay inversión en educación que va a dar resultado a 20, 30 o 40 años. Y si nosotros no empezamos hoy, te digo, seguramente lo va a dar a 30 años. Yo no voy a estar. Ustedes seguramente por su juventud sí lo van a ver. Pero si no ponemos esa piedra hoy, este país no va a llegar a tener el desarrollo que merece. Y tenemos un país maravilloso en una ubicación geográfica privilegiada, con todo privilegiado para ser un país verdaderamente primer mundo. Y estamos atrasados por una mala inversión o pésima o nula inversión en educación. Claro. Me gustaría tocar otro tema de los ejes que en tu plan de trabajo presentaste y que desde la administración que estás ahora cerrando y ofreciendo los resultados a toda la comunidad universitaria, pues es esta universidad segura para todas y todos. Seguir trabajando, ya se visibilizó el problema que se tenía, que se tiene en la universidad autónoma, pero hay que seguir combatiéndolo. ¿Qué sigue? Ya hiciste fuerte y lo tenemos que reconocer, la defensoría. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿En este sector, qué aplica, qué vamos, este eje, en qué va a avanzar en este momento? Bueno, Pau, te voy a decir que es una pregunta muy clara y te la voy a contestar así. Para mí el segundo eje teoral de este segundo periodo, el primero sin duda es trabajar durísimo sobre la autonomía financiera porque eso va a beneficiar muchas cosas. Va a permitir incrementar el número de alumnos, etc. Y el segundo punto es el que tú estás tocando ahora. Creo que primero, desde que yo llegué, se buscó que se hiciera visible el problema. Ya no ocultarlo, ya no patear el bote de que el que viene atrás ahí se lo encargo al que venga atrás. No, hay que afrontarlo, lo afrontamos. La defensoría creo que ha hecho un magnífico trabajo. Sin embargo, creo que en este momento necesitamos dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso va a ser un ente que aplique la justicia y que la aplique en forma expedita. Ese ente, como lo comenté probablemente con ustedes alguna vez, a lo mejor se va a llamar tribunal universitario, no lo sé, o consejo de justicia universitario, no lo sé, ya eso lo decidiría el consejo en su momento. Pero ese ente va a ser el que permita a la defensoría universitaria avanzar de tal forma que la justicia sea lo más rápida, expedita, y que sea verdaderamente, con mayúsculas, justa. Eso esperamos. Y ese paso creo que va a dar un gran abono para que esta universidad logre ser un reducto de paz, tranquilidad para toda la comunidad. Claro, y además, pues, este tipo de acciones estarían haciendo como frente a todos los señalamientos de alumnas, alumnos, personal docente, administrativo, que a lo mejor en este momento sienten que hacen algún señalamiento, se inicia la investigación, pero esto tarda mucho, mucho tiempo, o se tiene que hacer con pinzitas porque luego, pues, si no lo hago así, doy de baja a la persona y luego la tengo que regresar a su puesto con salarios caídos, la disculpa pública y en donde queda la víctima, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos tratando de evitar, caer en eso, y por eso espero que este paso que vayamos a dar, lo recalqué en mayúsculas, sea justo, se haga justicia y que esa justicia nos permita decir, bueno, fulano de tal, tenemos todos los argumentos para que sea despedido de la universidad y que no nos voltee en tres años después de un amparo, que nos lo tengamos que volver a reinstalar, como tú dices, con salarios caídos y una disculpa, y volverlo a poner ahora sí nuevamente en la situación que causó todo este problema. Eso es lo que estamos tratando, y ustedes lo saben, es dificilísimo, son temas tan delicados que es dificilísimo comprobar algunas situaciones. Por eso es importante que esa justicia sea llevada a cabo por personas muy profesionales y que incluso sean ajenas a la universidad, para eso lo tenemos contemplado. Bueno, rector, he visto en estos días, incluso en días previos, algunas charlas que has tenido con medios de comunicación, más o menos, y digo más o menos, no en sentido peyorativo, pero sí, casi siempre un discurso consistente, es a lo que me refiero. Es decir, tienes, me parece, tus ideas muy claras, tus conceptos claros al respecto de lo que quieres para la universidad y los temas se van repitiendo. Yo te quería preguntar una cosa. Y quiero que, digamos, en este ejercicio de honestidad, que además con nosotros ha sido muy generoso, porque de las buenas, las malas, las has hablado aquí, puntualmente, de frente y derecho. ¿Qué te falló en estos primeros cuatro años de rector? ¿Qué te falló? Que vas a cambiar radicalmente. O sea, dímelo aquí para el auditorio de Pulso, en este ejercicio, insisto, de autocrítica y honestidad, que por lo menos en esta mesa nos has manifestado siempre. Y yo insisto, diciendo previamente que has sido consistente con tu discurso. Bueno, yo, mi forma de trabajar siempre ha sido confiar en las personas en las que delego las acciones. Y yo te puedo decir que en este momento voy a hacer un... Análisis. Sí, y aparte lo hice como director de medicina cuando me reelegí. Yo en este momento tengo todo el mes de abril todavía en este ejercicio actual. Mi reunión el día 8, que es el primer lunes en que regresemos, una reunión con todo el gabinete en el cual les pido su renuncia a todos. Les pido, siempre lo he hecho, no me asusta, pido la renuncia, les pido un plan de trabajo a dos años y les pido una carta con el nombre de dos personas que los puedan suplir. Analizo cada uno con ellos en forma personal el dato y exijo claridad de lo que pienso que no se hizo bien. Si tú me dices ahora qué, yo te diría que una de las cosas que en mi punto de vista ante la sociedad, no ante la comunidad universitaria, pero ante la sociedad, pareciera ser un problema, es que la calidad educativa no está bien vislumbrada hacia afuera, más sin embargo no es mala. Porque hay evaluaciones. Sí, pero permíteme decirte una cosa que es importante. La Secretaría de Educación Pública, a partir del año anterior, del año 23 y lo que va de este 24, bloqueó todas las posibilidades de que nuestros entes acreditadores externos pudieran venir. Antes tú tenías un programa X, te voy a poner el ejemplo, la ingeniería X, había un ente externo que se le pagaba, venía, te evaluaba y te decía, bueno, tienes estos, estos errores, estás muy bien en esto y estás acreditado por cinco años y tienes que mejorar esto. A lo mejor en dos años venían a ver cómo ibas de lo que te habían dicho, pero tenías una acreditación. A partir del año anterior, por políticas de la Secretaría de Educación Pública, esto se desapareció. El pretexto, bueno, no vamos a decir pretexto, la razón. La explicación. La explicación. No me digas la razón, explícale. La explicación es que había entes privados de los cuales había un gasto muy fuerte y te decían, bueno, quieres que yo te evalúe, te cuesta tanto y tienes dinero, pues te voy a evaluar, no tienes dinero, pues ya te molaste, no puedes ser evaluado. Entonces, la Secretaría de Educación Pública evitó esto y ahora hay un sistema de evaluación que depende de la Secretaría de Educación Pública en el que nos tenemos que someter todas las entes de educación superior públicas del país. Entonces, por eso muchas licenciaturas ahora no han sido evaluadas por los entes que siempre nos evaluaban porque la Secretaría de Educación Pública cambió el sistema de evaluación y va a ser un sistema de evaluación único que todavía, como suele suceder, no está al 100% funcionando. Sin embargo, nos impide, voy a ponerlo entre comillas, gastar dinero público en auditores externos. Sí, sí, y lo que no se mide no mejora, ¿no? Esa es una realidad. Pero se me hace que vas a buscar carrera política porque no me respondiste. No, 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 no. La pregunta original fue, es que nos explicaste y la verdad es que todo estoy de acuerdo contigo y tiene razón y los entes externos y la evaluación y esto, pero ¿qué falló? ¿Qué le falló al ejercicio de administración? No, sí te lo voy a contestar y no voy a buscar carrera política porque no tengo chaleco antipalas. Pero, sí, no, yo te diría, ¿qué es eso? Yo creo que la forma de que nuestra calidad educativa no ha podido ser transmitida a la sociedad. Creo que tenemos una muy buena calidad educativa, no somos Harvard, hay que aclararlo, pero tenemos una buena calidad educativa, tenemos muy buenos programas, tenemos actualización de las currículas, pero no hemos podido hacer que la sociedad se dé cuenta de ese gran valor que tiene porque nos basamos en ranking en que te puedo decir, y ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que muchos se pueden mover esos rankings por dinero y nosotros necesitamos hacer que eso se mueva por demostrar la calidad y en eso estamos. Yo te puedo decir, si me dices qué mejoraría yo, era la forma de transmitir a la sociedad lo bueno que está haciendo la universidad, que es mucho, lo bueno que está haciendo. Por eso, a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, se autorizó ya lo que yo tenía en mente desde el principio, una Secretaría de Vinculación Social para que se encargue de eso. Sí, no, y es que al final creo que la idea es que las y los potosinos estemos claros de que la universidad autónoma sigue siendo la universidad autónoma, sigue siendo esa universidad que da, obviamente, no solo en esta carrera que voy a mencionar, voy a poner el ejemplo de la Facultad de Medicina que nos da a los mejores médicos, que tiene a los mejores especialistas, que tenemos buenos ingenieros, que tenemos incluso gente que a nivel nacional e internacional está haciendo cosas internacionales. Entonces, creo que ahí viene el reto, por lo que te estoy entendiendo, rector, que las y los potosinos adoptemos este orgullo que muchas y muchos sí tenemos, pero que permea en toda la sociedad. Sí, a lo mejor el término sería poder inculcar más a la comunidad y a la sociedad ese espíritu universitario que creo que ahí podríamos haber hecho más. ¿Tú estás cierto que el nivel académico no ha disminuido? Estoy cierto, absolutamente cierto. Con certeza, digamos, con seguridad. Con seguridad, y te lo puedo decir porque las evaluaciones que hemos tenido, por ejemplo, en el examen Ceneval, sigue siendo excelente el nivel de la universidad. El examen Ceneval es un examen nacional que se usa para titulación en muchos lados del país. Nosotros lo usamos nada más como un requisito, no exclusivamente para titulación. Pero te puedo decir, no hay un examen Ceneval para todas las licenciaturas, pero sí para un altísimo porcentaje. Y en todas estamos en excelente lugar. Los rankings que han aparecido y que incluso publicamos en Pulso hace poco, ¿no valen? No, no, claro que valen. No, claro que valen. Son una referencia, nada más. Sí, si te interesa saber cuando yo estuve. ¿Y cuestan? Exacto, cuando, exacto. Sí, o sea, digo, la pregunta tendría que ser así. ¿Cuándo tú estuviste? Bueno, cuando yo estuve en la Facultad de Medicina de director, recibí una llamada de una empresa, que no puedo decir el nombre. Sí, sí, sí. Lleva dos O seguidas. Una G primero y luego dos O seguidas. Y luego me decían, doctor, si usted quiere que su facultad aparezca en primer lugar. ¿Cómo much? 16 dólares mensuales. La verdad no es mucho. No, no es nada. No es nada. Oye, no, no. Pero yo lo que le dije, oye, ya lo que no queremos es más preinscritos. Ya tenemos 2,000 y tenemos que dejar 1,850 afuera. O sea, la verdad no. Entonces, si yo tuviera una universidad privada. Claro. Por supuesto que 16 dólares mensuales sería maravilloso. Pero esa es la realidad. O sea, hay corrupción, digamos, en el... Bueno, yo creo que es un negocio. Pues es un negocio. Es un negocio. No lo puedo ver como corrupción. Es un negocio. Te vendo imagen. ¿Quién nos puede decir la verdad? Es decir, ¿quién puede medir a la autónoma o a cualquier universidad pública y podamos confiar? Yo creo que el Anuyes. El Anuyes es una institución donde estamos todos los rectores de las universidades. Universidades públicas, privadas e institutos de educación superior. Institutos de educación superior. Y estamos ahí. Instituciones como el Tecnológico, la NAWAC, la UVM. Todas las universidades estatales. Yo creo que ahí es en donde nos estamos midiendo. Y cuando tú vas, yo he estado, porque yo he estado en el Ceneval, y te dice el Ceneval, a ver, nos dan a todos un altero de preguntas así. Te dicen, con este separador pones la pregunta hasta donde llegan las preguntas fáciles y acá donde están las difíciles. Y entonces dicen, a ver, si agarramos San Luis y calificamos todos como San Luis, ajíjole, reprueban el 70%. Entonces, no hay que bajarle. Entonces, cuando llegan a un promedio que satisface a todo el mundo, pues entonces San Luis queda muy arriba. Entonces, por eso te digo, la forma de evaluar es un examen que pudiéramos realizar todos. Y eso es lo que realiza las instituciones donde están todos los entes. Porque si te digo, si me voy a la privada, pues es otro cantar. Si me voy a las puras públicas, también es otro cantar. Rector, muchas gracias por la generosidad de acompañarnos en este estudio. Agradecerte, como siempre, la apertura. Yo entiendo que tienes muchas tareas, mucho trabajo. Hay mucho camino por recorrer, lo hemos dicho. Y lo dijimos el día de tu elección, que acá anunciamos prácticamente en vivo. Dijimos, es importante este asunto para todos los potosinos, no solo para los universitarios. Era importante lo que estaba sucediendo en ese momento, porque es el futuro de la autónoma. El camino, una visión, una estructura. Y yo te quiero agradecer finalmente esta posibilidad de charlar, porque para nosotros es muy importante esa institución tan grande como es la Autónoma de San Luis Potosí. La primera declaración, o de las primeras declaraciones, fue no hay adversarios, hay gente con la que hay que dialogar. ¿Ya has buscado diálogo con quienes no te favorecieron con el voto? Sí, bueno, no puedo acercarme a quien no me favoreció por el voto porque no los conozco. Pero si son 15, pues calcula. Este sí votó por mí. El cálculo está hecho, pero al final de cuentas son, como lo dije yo, mi respeto para las dos personas que estuvieron participando, que no son adversarios, son universitarios con una forma de pensar en la que se difiere de la mía, más no quiere decir que estén mal o que estemos bien nosotros y ellos no. Simple y sencillamente es formas diferentes. Y esa es la gran ventaja de la universidad. La universidad acepta todas las ideas, se nutre de todas las ideas, y lo más bonito de todo esto es que podemos unir esas ideas en bien de una institución que progrese y que sea para el beneficio de todos los potosinos, y que es un orgullo y debemos de seguir siendo un orgullo del Estado. Tú y Paola vienen con un discurso muy lindo el día de hoy. Ah, definitivamente. Lo más bonito es la universalidad. Él amaneció con las cortinas cerradas y no vio el sol tan hermoso potosino. Uno amaneció de buen humor, así que le ve bonito a la universidad. Muy bonito, muy universal. Pero bueno, muy bien, rector, muchas gracias. De verdad te agradezco la generalidad. Te gustó el café hoy, si hubo café. Muy rico, muy rico. No como el otro vez, pero el otro día. Muy rico. Vamos a corte y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.